Mis orejas de conejo, el mini boni, mi traje de zanahoria, la cabeza de gato, mi cadena de ugu, el carnitas, la araña gigante, el chicle, el traje de elote y mi nueva máscara de ugu ya están disponibles en el catálogo de Roblox. Te invito a conseguirlos y darles favoritos, estoy seguro que te van a encantar. Tendrás los links en mi usuario de Roblox o aquí abajo en la descripción. Y al comprar Robux o la suscripción de Roblox Premium, utiliza mi código de VideoStar, MrBunny. Mucha gente me apoya usándolo, mándame captura y te sigo en mis redes sociales. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo video aquí en Adobe. Y hoy te voy a revelar la nueva mascota secreta que nos acaban de mostrar la gente del Team Adobe. Una mascota que solo se ve un pequeño vistazo, pero créeme que ha causado un montón de revuelo en la comunidad. Si eres nuevo te invito a que te suscribas, comparte este video y me dejes tu like para traer más contenido así. Para que podamos llegar a la meta de 150 mil suscriptores en este año. También apóyame utilizando mi código de VideoStar, MrBunny, cuando te compres un Robux o la suscripción de Roblox Premium. Porque esta mascota probablemente vaya a costar Robux. Así que vete preparando. Como has podido ver en mis videos anteriores, hemos hablado acerca de todos los pequeños vistazos que nos ha mostrado la gente del Team Adobe. Ya sea el calendario de Adviento, la zona de dulce, de caramelo, con cerezas y todo. Bueno, pues el día de hoy nos acaban de mostrar un adelanto más. Pero un pequeño vistazo de la zona del evento. Que eso no nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en la pequeña pista de una mascota que se parece mucho a una que tuvimos en un evento de Halloween anterior. Seguramente tú ya sabes de cuál mascota estamos hablando, ¿no? Bueno, pues vamos a ponerte en contexto antes de platicarte acerca de eso. En el año 2019 cuando se añadió el dragón de las sombras, esta mascota que estás viendo aquí en pantalla. Gustó tanto esta mascota que la gente pidió, insistió a gritos, que se añadiera una similar en el evento de Navidad de ese año. Pero lo que no muchos saben es que también pedían un Bad Dragon con diseño de Navidad. Con diseño de Navidad, como este que estás viendo aquí, que es un dibujo del año 2020. No lo olvidemos, no olviden eso. Bueno, pues la gente del team Adopt Me tardó años y por fin vamos a tener una mascota que se va a parecer mucho. O al menos podemos ver que es casi, casi la misma forma del Bad Dragon que ya tenemos aquí en Adopt Me. Podemos ver que las alas son muy similares. La cola es también muy similar, incluso idéntica al dibujo que tenemos aquí. Solo que en vez de estar sosteniendo así como que una bolita de dulce, está sosteniendo una fresa con su cola. Se ve una mascota, la verdad, bastante hermosa, muy llamativa y muy cara. Porque se dice que esta mascota será la que cueste mil Robux. ¡Híjole! Podemos ver que, pues, se parece demasiado, se parece demasiado al Bad Dragon que ya tenemos desde el año 2019. Como sabemos, el Dragón de las Sombras tiene varios hermanos. Como por ejemplo, el Frost o el Dragón de Lava. Ya es el momento de que el Dragón, el Bad Dragon, tenga un hermano aquí en el juego. Y se dice que por fin será el Bad Dragon de jengibre o dragón de jengibre o como le quieras llamar. La mascota insignia del evento de Navidad de este año 2022. Así como lo fue la mascota insignia, el Dragón de Lava en el evento de Halloween. O, este, pues, bueno, ya, 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 ya quiero tener esta mascota, amigos. Yo ya quiero tener esta mascota. Porque créanme que este Dragón de jengibre lo hemos pedido por años. Así como pedimos por años también el Dragón de Lava. También lo estuvimos pidiendo desde el año 2020. Si tú estuviste jugando conmigo desde el año 2020, te acordarás que yo desde aquellos años ya te platicaba acerca del Dragón de Lava. Y apenas lo tuvimos este año. Creo que el Dragón de jengibre está más cerca que nunca. Pero vamos a platicarte acerca de una pequeña aclaración de mi video de ayer. Porque esta mascota que estás viendo aquí es el Yeti. Y esta que estás viendo aquí es el Sasquatch. Estas mascotas ya las tenemos en Adobe. Bueno, con eso en mente, vamos a ver una vez más el video que te mostré ayer. Porque muchos me estuvieron comentando. Oye, Mr. Bunny, pero la mascota que se ve adelante se ve que va a ser el Yeti. Es el Yeti que ya tenemos, amigos. Es el Yeti que ya tenemos en Adobe. Pero lo pusieron enfrente para tapar la mascota que está detrás. Que se ve que va a tener dos cuernos. Vean bien. Podemos ver que el Yeti no tiene cuernos cafés detrás en ese cuartito blanco. Ahí es donde va a estar la nueva mascota. Pero muchos, con todo respeto, amigos. Muchos ciegos me estuvieron diciendo. Ay, Mr. Bunny, pero se ve que es el Yeti. ¿De dónde sacas que va a ser un Elsie? Mejor te invito a que lleves mis ojitos del catálogo de Roblox. Porque, ay, esta gente que me estuvo comentando en el video de ayer. Pero es un Yeti. Ay, amigos. Lo bueno que muchos ahí me estuvieron ayudando. De que me vean detrás. Pero mucha gente no se molestó en ver detrás del Yeti. Mejor también te invito a que lleves toda mi ropa de Navidad. Todos mis accesorios los tienes aquí debajo en la descripción. Mi ropa la tienes ahí en mi grupo de Roblox. Pero también algo que tenemos que destacar es acerca del reno. Porque incluso algunos también llegan a decir que la mascota que se va a añadir en realidad en el calendario de Adviento. Podría ser el regreso del reno. Un reno remasterizado. Muchos creen. Pero de que va a ser un reno o un Elsie, una mascota con cuernos. Eso ya está más que garantizado. Pero ahora vamos a platicarte acerca de esta mascota que nos revelaron hace ya unos cuantos días. Porque muchos me mandaron esta foto. Y yo creo que con esta foto ya está más que claro que va a ser un caballito mágico. Así como que un caballo con alas. Así como tipo de hada. Estaría muy bonito que tuviéramos un caballo helado. Oh, un caballo helado, ¿no? Estaría muy bien. Aunque ya tuvimos en Halloween varios caballos. Ya sea el caballo de Mil Robux o el caballo de las justas. Pero bueno. Obviamente se estima que este Bat Dragon de jengibre sea la mascota que vaya a costar Mil Robux. Yo la verdad dudo mucho que esta mascota sea la que vaya a costar, no sé, 150 mil galletas de jengibre. Lo dudo mucho. Lo que no dudo para nada es que me sigas en mi canal de Twitch. Porque en Twitch ya somos más de 7 mil seguidores. Y estoy pensando hacer el día de hoy el especial. 7 mil seguidores en mi grupo de Discord. Porque en Discord también podemos estar haciendo llamada. Y a la vez directo en Twitch. Así es amigos. Directo y llamada para todas las personas que están en mi grupo de Discord. Si no sabes donde está el link de mi grupo de Discord. Está aquí abajo en la descripción. Obviamente vamos a ir a Please Donate. A regalarles Robux. A todos ustedes. En mi grupo de Discord ya somos más de 11 mil 500 miembros. Y solo faltas tú. Que estás viendo este video. Así que te esperamos en mi grupo de Discord. Y que puedas tradiar tus mascotas de Adopt Me. O también de otros juegos. Pero bueno. A mí honestamente me encantaría que se añadiera un loro. Un loro de invierno. Estaría muy bonito. Créanme que cuando yo tuve este lorín. Gracias a Daniel Ocean por regalármelo. Créanme que cuando yo tuve este lorín. Wow. Dije. Necesitamos uno así en Navidad. De este año 2022. Ojalá que lo añadan. Ojalá. Se vale soñar amigos. Se vale soñar. Yo honestamente espero que añadan un loro de invierno en Adopt Me. También recuerda que el día de mañana ya comienza el mapa de invierno. O al menos aquí lo marca el calendario. Muy sospechoso ¿no? A mí se me hace que el día de mañana ya van a añadir el mapa. Con la temática de Navidad de este año 2022. Si te gustó el video te invito a que te suscribas. Me dejes tu like. Y compartas el video con tus amigos. Para que todos vean la nueva mascota de jengibre. Que tendremos en este evento. También te invito a que te conviertas en patrocinador de mi canal de YouTube. Como sabes tenemos muchos patrocinadores. Por ejemplo Galaxys. Que vienen a ver cómo es mi skin VTuber. También te invito a que te conviertas en patrocinador Galaxy. Para que veas cómo será la nueva etapa de mi canal de YouTube y de Twitch. Mi skin VTuber llegará en diciembre. O al menos eso es lo que yo creo. Suscríbete y no te pierdas más videos de mi canal. La membresía del canal ya está disponible. Para unirte solamente ve al link debajo en la descripción. O a un lado del botón de suscripción aparecerá el botón de unirse. Aquí podrás ver mis membresías disponibles. Y elegir la que mayor sea de tu agrado. ¿Qué esperas hacer miembro destacado de Mr. Bunny? Los links de mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Discord. Están aquí abajo en la descripción. Te espero por allá. Suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus amigos. Soy Mr. Bunny y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. ¡Suscríbete!